El fiscal de la provincia de Sucumbidos en Ecuador ratificó hoy la orden de prisión contra el candidato presidencial Juan Manuel Santos a quien acusa del delito de asesinato de un ciudadano ecuatoriano durante el ataque al campamento de alias Raúl Reyes en Angostura. Al caso se le sumó hoy un nuevo elemento ya que se tomarán en cuenta las declaraciones hechas por Santos durante el debate presidencial del Canal Caracol en el que dijo que la orden de bombardear Angostura fue autorizada por él y por el presidente Álvaro Uribe por lo que no descartan incluir al presidente Uribe en el proceso legal. El fiscal distrital de Sucumbidos llegó a apuntar a la audiencia, al tribunal penal también, pero quien no llegó fue el defensor público de Juan Manuel Santos. Aún así la audiencia no se suspendió y el fiscal pidió el abandono del recurso de apelación de la autodeprisión preventiva. Que se declare abandonado el recurso, por lo que el defensor público no ha justificado su ausencia. Los jueces se tomaron pocos minutos y decidieron declarar abandonado el recurso de apelación entonces. Y por lo tanto está en firme la orden de prisión preventiva. Significa que Santos otra vez es requerido por la justicia ecuatoriana para que responda por el bombardeo y asesinato de 25 personas, incluido Raúl Reyes y el ecuatoriano Franklin Aizalia. Le vamos a hacer al señor juez para que solicite la extradicción del señor Juan Manuel Santos. Pues ahora hay un elemento adicional, la responsabilidad asumida por Santos en el debate de la semana pasada. Yo me siento muy orgulloso de haber defendido la seguridad de mis compatriotas y haber ordenado y autorizado esa operación. El tribunal dio la orden y el juez debe girar la boleta de encarcelamiento en las próximas horas para notificar a la policía y a la Corte Nacional de Justicia. Si logramos la detención será procesado, de lo contrario, como otros procesos quedan en suspenso por la no presencia del procesado. Si se imputa a los generales que ejecutaron la operación Fénix, se definirá también en los próximos días. Incluso por esto... No se descarta que el propio presidente Álvaro Uribe sea también incluido en el proceso. Si se imputa o no al presidente Álvaro Uribe, quien con Juan Manuel Santos decidieron el ataque al Ecuador, es una decisión que tomarán los jueces en los próximos días. Este es un informe de Hernán Higuera de Coavisa para nuestra cadena aliada Noticias Caracol.